El día de hoy conocerás Cancún, sus playas, sus antros, todos sus lugares turísticos. Cancún es una ciudad con desarrollo turístico de nivel internacional, certificada por la Organización Mundial del Turismo. Cancún, ubicada en la costa noreste de Quintana Roo, en el este de México, a más de 1.700 kilómetros de la Ciudad de México. Es uno de los complejos turísticos más importantes en el mundo. Su espléndida ubicación, su clima templado todo el año y sus magníficas playas de blanca arena y aguas cristalinas y cálidas del Mar Caribe, son sin duda sus principales atractivos. Durante el día, Cancún ofrece una gran variedad de actividades, entre deportes acuáticos, como paracaídas, buceo o simplemente tomar el sol y disfrutar de su mar incomparable. ¿Qué decir de las opciones para los amantes de la aventura, naturaleza y cultura, como son los museos, acuarios, ciudades antiguas como Chichitza, Tulum, Coba, Uxmal, y parques ecológicos como Escared y Xelha, los tours para nadar con delfines, bucear, snorkelear, en la segunda barrera coralífera más importante del mundo. Si usted es un amante del shopping, Cancún también le encantará. Las compras aquí son un atractivo adicional, debido a su calidad de zona libre. Los artículos de las mejores marcas internacionales se ofrecen a menores precios que Europa y Estados Unidos. Este destino caribeño relampaguea por las noches y los viajeros tienen que enfrentar un verdadero reto a elegir sus actividades nocturnas. Clubs como el Cocobongo, Daddy Oz, Rods, Jazz Club, Bassi, Mandala, Sr. Frogs y otros mantienen el pulso hasta que los últimos clientes se rinden. Cancún es verdaderamente un paraíso vacacional que ofrece algo para todos, hermosas playas, sitios arqueológicos, parques naturales, tours, hoteles, restaurantes y clubes nocturnos. No hay duda de por qué Cancún es la joya del Caribe mexicano. ¿Te convencí, verdad? Cancún, tu mejor opción para vacacionar. Tú también puedes con Mazga, tu mejor opción en agencia de viajes.